Rompiendo cadenas es la iniciativa que desde UGT León se ha vuelto a poner en marcha para tratar de lograr una sociedad cada vez más justa e inclusiva. Se trata de la quinta edición de estas jornadas que tendrán lugar en el INCIBE el próximo sábado para abordar la inclusión desde diferentes perspectivas, empezando desde las aulas de colegios y universidades y pasando por el deporte o la tecnología. Varios ámbitos que necesitan seguir favoreciendo la socialización de las personas con capacidades y con circunstancias diferentes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes, es 13 de mayo de 2024. Ayer, día 12, se cumplía exactamente una década desde que falleciera asesinada a tiros la presidenta del Partido Popular y de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Y en ese mismo lugar, en el puente en el que murió abatida a tiros, ha aparecido una pintada criticando a la fallecida. Es un mensaje similar al que apareció pocos días después del asesinato en mayo de 2014, aunque en esta ocasión se ha escrito en uno de los pilares del puente. Tal y como ocurrió entonces, la pintada ya ha sido retirada a primera hora de este lunes por los servicios municipales. Los insectos podrían comenzar a formar parte de la alimentación de algunos animales como cabras, ovejas o vacas. Así lo afirma un estudio que se está realizando con el vacuno de leche con resultados muy positivos. Lo está investigando el Instituto de Ganadería de Montaña junto con la Universidad de Turín, en Italia. Y el circo llenará nuevamente de color y de alegría las calles de Villaquilambre. Celebrará la sexta edición de su Festival de Circo Internacional. Una veintena de actuaciones integran una gran muestra de ese circo moderno en el que se mezclan también el teatro y los malabares. La sexta edición de este festival será del 18 al 26 de este mes y contará con una novedad, un concurso de pintura urbana. Y en deportes hablaremos de la cultural de baloncesto que ha logrado el ascenso a Le Plata tras un partido disputado con victoria ante el Jaén Paraíso. Desde el inicio del partido los leoneses mostraron su calidad y su determinación. Con esta victoria el equipo sella un año de sueños y de dedicación. Y cuanto al tiempo en lo meteorológico se esperan lluvias y chubascos para el resto de la jornada en prácticamente toda la provincia de León. Notaremos en las próximas horas un descenso de las temperaturas, en especial de las máximas que serán de entre 19 y 22 grados. Las mínimas oscilarán entre los 5 y los 11. Para intentar romper las cadenas que nos impiden conseguir una sociedad totalmente justa e inclusiva la Federación de Servicios de UGT organiza este próximo sábado una jornada para analizar la inclusión desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos es el tecnológico. Book Design León te avanza la noticia del día. Rompiendo Cadenas nació enfocado a los niños dentro del ámbito de la educación. Ahora también se amplía la inclusión dentro del personal educador como los profesores o enfermeros escolares. Este año hemos querido abrir el abanico porque lo que se busca es poner nuestro granito de arena para que haya una sociedad más justa y más inclusiva. En estas quintas jornadas se va a ir todavía más allá. La inclusión se trabajará también desde el deporte o los medios de comunicación para dar cabida a personas con distintas capacidades y circunstancias como el síndrome de Down o el colectivo LGTB. Queremos poner ese foco en todos estos ámbitos que lo que nos van a hacer es mejorar como sociedad, que tenemos que fomentar que haya una tolerancia, que haya respeto y sobre todo que haya una inclusión de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra sociedad. El INCIBE acoge esta jornada y formará parte de ella. En combatir la brecha digital que afecta especialmente a las personas mayores, también está la inclusión. Y es que la tecnología tiene como principal objetivo que nadie se sienta excluido de una sociedad y de una economía que cada vez depende más de lo digital. Será un día para dar confianza y seguridad a todos los colectivos, especialmente los más vulnerables. Los servicios municipales han retirado a primera hora de este lunes esta pintada que había aparecido en la pasarela donde Isabel Carrasco fue asesinada. Es la misma frase que hubo que borrar varias veces hace diez años y que este fin de semana se volvía a leer, en esta ocasión escrita en uno de los pilares que sujeta el puente. Iba acompañada de una flecha que apuntaba hacia el lugar donde la entonces presidenta de la Diputación cayó abatida a tiros. Esa pintada ha aparecido coincidiendo con el décimo aniversario del asesinato de Isabel Carrasco ayer, día 12 de mayo. En esta casa, como hemos venido adelantándoles, está esta semana dedicamos seis horas de programación a recordar y a analizar lo que ocurrió y las consecuencias políticas que tuvo ese asesinato. Una amplia programación que incluía la emisión de los cinco episodios de la serie documental Matar a la Presidenta de Producción Propia y una tertulia con los directores de La Ocho León, La Ocho Bierzo, El Diario de León y la directora de informativos de Castilla y León Televisión. Un amplio espacio para indagar en el perfil de la víctima y las condenadas en los hechos de aquel 12 de mayo de 2014 y en lo que supuso para la vida política y social de la provincia. Más cosas desde que el PSOE de León envió una carta al secretario autonómico la semana pasada para pedir que el 18 de abril, el día en que se celebraron las primeras cortes en San Isidoro fuese festivo autonómico en León, se han sucedido las reacciones. El secretario provincial, Javier Alfonso Zendón, pedía al autonómico, a Luis Tudanca, que tramitara en las Cortes la petición de un festivo alternativo y Tudanca respondía que antes tiene que haber consenso en la provincia a través de la Diputación. Zendón se ha mostrado sorprendido con esa respuesta e insiste en que es una propuesta jurídicamente posible y con sentido. Por eso insiste en pedir que se presente una proposición no de ley en las Cortes. Los insectos podrían comenzar a formar parte de la alimentación del futuro de vacas, cabras y ovejas de los rumiantes. Se lo está investigando el Instituto de Ganadería de Montaña que depende del CSIC y de la Universidad de León junto con la Universidad de Turín. De momento se ha probado en vacuno lechero y los resultados son a priori prometedores. El 2% de la alimentación de los rumiantes son grasas obtenidas ahora de la soja o la palma que se importa principalmente de Asia y América. En esta investigación se está probando a cambiarlo por grasa proveniente de las larvas de un tipo de mosca. En Turín ya han experimentado con las vacas. Esto no solo no tendría efectos negativos sobre el rendimiento productivo de los animales, se mantiene, sino que además podría tener efectos positivos sobre la calidad nutricional de esa leche, haciendo un perfil más saludable para los consumidores. El león se está llevando a cabo la experimentación con 16 ovejas y de momento los resultados también están siendo buenos. En el futuro el uso de la grasa de las larvas podría suponer la creación de un nuevo sistema de aprovechamiento de recursos. Estas granjas podrían estar realmente asociadas a lo que es la granja de ganado porque se crían a través de residuos agroalimentarios, por ejemplo de residuos de la agricultura o de empresas agroalimentarias y después, dentro de lo que sería una economía circular, lo podríamos dar a los animales y de los residuos que obtenemos de esa granja agraria volver a criar animales, volver a criar insectos, perdón. Son investigaciones de un proyecto que terminará dentro de tres años y que cuenta con financiación de la Junta y de la Unión Europea. Y Camponara ya ha cerrado una exitosa feria del caballo de pura raza española que este 2024 celebraba su vigésimo sexta edición. Satisfacción en la organización por la participación de casi 80 ejemplares y también por el público que pasó los tres días por el recinto ferial. Durante tres días Camponara ya se rindió a la magia, la belleza y la elegancia de los caballos pura raza española. La Feria del Caballo del Municipio ha celebrado su 26 edición y lo hace consolidada como una de las más importantes de la zona noroeste de España. En todo el noroeste de España este año solo va a haber dos concursos ANCE que son el desillé de Camponara ya. Así que más responsabilidad pero también más satisfacción por mantener este nivel de concurso con una participación muy alta y con un nivel de ejemplares espectacular. Este año en la feria han participado 14 ganaderías con más de 70 ejemplares de pura raza. Hubo tiempo para concursos como el morfológico puntuable para el campeonato de España. Que es la belleza y movimientos a la mano. Pero también de modalidades, de salto y de funcionalidad. Y ahí les van a poner la nota al paso, al trote y al galope y a la montabilidad, digamos. En esta ocasión la ganadería Gornazo de Cantabria se ha coronado como la mejor. Pero la feria es mucho más que concursos. El buen ambiente y la fiesta se extienden por todo el pueblo con la participación de los establecimientos hosteleros y los grupos de baile. Estaba animando no solo el recinto de feriar sino todo el pueblo paseando por los bares y bailando en las calles. Actitud. De esa tenemos un montón. La exhibición La magia del caballo puso el broche de oro a una exitosa edición de una feria que crece año tras año. Más cosas. La provincia de León ha perdido 87.000 habitantes menores de 35 años desde 1998. En este periodo solo un 3% de los municipios leoneses evitó ese descenso. Villa Quilambre en cambio ganó 2.800 habitantes para un total en 2023 de casi 6.500. Son cifras que reflejan el estudio del consultor de comunicación Pablo Gracia con datos del INE. Le sigue Valverde de la Virgen y Sariegos. En el lado contrario los que más perdieron fueron León Capital, Ponferrada y Villablino. En toda España se han perdido 1,7 millones de habitantes de 0 a 35 años en este cuarto de siglo. Y precisamente Villa Quilambre vuelve a situarse como la capital del noreste español en la llegada de espectáculos de calle dentro de su circo internacional. Cerca de una veintena de actuaciones integran esta gran muestra de circo moderno en el que se mezclan también el teatro y los malabares. Será del 18 al 26 de este mes con la novedad de un concurso de pintura urbana. Se llama Ferni y sorprende con este circo de pulgas. Todo un mundo bajo la carpa en apenas unos centímetros. Es uno de los protagonistas del Festival Internacional de Villa Quilambre que se va a desarrollar del 18 al 26 de mayo. La sexta edición de una iniciativa única en todo el noroeste español. Y este festival quiere transmitir un poco lo que nosotros consideramos o lo que creemos que debe ser la ciudadanía de Villa Quilambre. Es un festival que se dirige a todos los públicos que está basada en un ocio familiar, un ocio que no distinga de edades, que tampoco distinga de niveles económicos. Es una actividad que está abierta y es gratuita para todos los públicos y que la realizamos siempre y cuando el tiempo lo permita en instalaciones al aire libre. Cerca de una veintena de espectáculos de calle, cine, malabares, teatro y una forma de entender el circo contemporáneo con más matices que el habitual espectáculo bajo carpa. Se van a poder ver todas las disciplinas, que es una panopla general que el público va a poder disfrutar, que nos parece muy interesante, sobre todo porque no hay nada de estas características en todo el noroeste. Son compañías que son creadoras de sus propios espectáculos y por lo tanto tienen un universo propio y como digo, en esa narrativa se cuenta una historia, una historia completa a lo largo de una duración obviamente más amplia, no se trata de números sueltos. Compañías de dentro y fuera de España para dar forma a esta sexta edición del Festival Internacional de Villaquilambre, al que se incorpora también un concurso de pintura urbana. Y ayer domingo Quintana de Rueda se convertía una vez más en la capital del encaje de bolillos. Más de 200 bolilleras de dentro y de fuera de la provincia han acudido a la cita en la que esta actividad que tradicionalmente enseñan las mujeres de generación en generación es la protagonista. Todo un arte, el de mover los bolillos para confeccionar piezas con puntilla desde lazos hasta mantillas, en el que se emplean muchas horas. Mucho movimiento, muchos bolillos, los alfileres, los armadones, los trabajos suelen ser cosas de encaje muy finas, muy bonitas. Pues mira, yo estoy haciendo un pañuelo. Un abanico en dos colores. Estoy haciendo un lazo para la nieta. Esto es, vamos a decir, es de las primeras que hacen los principiantes. Nada, descolocarlo bien y cuando dejes de hacerlo, atarlos para que no se descoloquen y poco más. Es tiempo ya para contarles otras noticias del día en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza a los breves. El Comité de Empresa de Calecar y el delegado de TAR, filiales de Alsa, aseguran que ha habido un acercamiento con la empresa en las negociaciones que se han llevado a cabo a través del SERLA. Informan en una nota de prensa que la empresa muestra disposición para abordar algunas de las reivindicaciones. Aclaran, además, que todavía no está convocada la huelga a partir del 22 de mayo y que apurarán los plazos legales hasta comprobar si hay acuerdos. Ecologistas en Acción denuncia que las presas del Órbigo son inviables. Aseguran que lo acreditó el estudio de viabilidad económica y social encargado por la Confederación Hidrográfica del Duero e información que critican ha sido ocultada durante la tramitación del tercer ciclo del Plan Hidrológico de la Cuenca. La organización asegura que los embalses llenados por Bombeo tendrían, además, un alto impacto ambiental y social. La venta de turismos de ocasión subió un 6,5% durante el mes de abril con respecto al año pasado, con 1.500 vendidos. En lo que va de año se han vendido ya 7.500, lo que supone una subida del 3%. En los primeros cuatro meses se vendieron, por otra parte, 1.200 furgonetas, casi un 4% más que en el mismo periodo del año pasado. Aumenta la venta de coches de menos de cinco años. Conocemos a continuación la información del radar móvil de la Policía Local de León para esta tarde en la capital. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la calle Corredera, en la avenida de la Facultad, en el paseo de Salamanca, en el paseo de Papalaguinda y en San Pedro de Castro. Bioleón te avanza los deportes. Y recibimos ya a Alessandro Maísto porque es tiempo para el deporte. Hoy hablamos del ascenso del baloncesto cultural. Así es, buenas tardes, Tais. Estamos de enhorabuena porque la cultura del baloncesto ha hecho historia al alcanzar el sueño de ascender al baloncesto profesional después de superar al Jaén Paraíso con un contundente marcador de 78-97. El equipo leonés selló su billete a la left plata en un partido en el que demostraron su superioridad desde el primer momento. Desde el salto inicial, los jugadores dirigidos por Luis Castillo mostraron su calidad y determinación, dejando claro que su categoría va más allá de la Liga EVA. Con una defensa sólida y un ataque poderoso liderado por jugadores como Cope, Fábrega y Ocafor, la cultural dominó el encuentro y llegó incluso a rozar una ventaja de 20 puntos en el marcador. Con esta victoria, la cultural puede presumir ahora de formar parte del baloncesto profesional español, un logro que refleja el trabajo arduo en la dedicación del equipo a lo largo de la temporada. Y hoy, a partir de las 8 y media horas, se espera recibir en la Plaza de San Marcelo al equipo. Y no tan buenas noticias para la cultural de fútbol, que se distancia del sueño del ascenso tras empatar sin goles contra el Teruel. Esa ausencia de gol del equipo leonés ha sido la tónica habitual a lo largo de la temporada, que ha dejado prácticamente sin opciones de playoff a la leonesa. Quedan solo dos jornadas por delante. La esperanza de la cultural por alcanzar los playoff de ascenso a segunda división se desvanece tras un desalentador empate 0-0 frente al Teruel. Con tan solo dos jornadas por disputarse, el equipo leonés se encuentra a seis puntos de la Ponferradina, quien marca la fase de ascenso. Era un partido que teníamos muy claro que queríamos ir a ganar y que solo nos valía ir a ganar. Y hemos hecho cosas para ganar, pero el desacierto en la finalización ha impedido que ganáramos. A pesar de merecer la victoria en oportunidades y llegadas, la falta de eficacia en el frente de ataque ha sido el talón de Aquiles de la cultural a lo largo de la temporada. Y este partido no fue la excepción. Aunque Raúl Llona confió en su once más fiable y tácticas ofensivas desde el inicio, la falta de contundencia en el área rival frustró sus esfuerzos un día más. Creo que nosotros, siendo justos, hemos tenido el dominio durante 75 minutos, algo así, 70 minutos en un partido donde generas tantas situaciones claras de gol. Ese dominio te tiene que dar de largo para llevarte los puntos. El encuentro estuvo marcado por momentos de tensión y oportunidades perdidas por ambas partes. Pero los esfuerzos de jugadores como Escudero y Fabio no fueron suficientes para romper el empate. Contábamos con llevarnos hoy los tres puntos, con seguir metiendo presión, que ellos intentaran fallar. Hemos fallado nosotros antes que ellos, nos dejan una situación complicada, estábamos ahí con muy pocas posibilidades y la verdad que jodidos. Al final, el resultado reflejó la realidad de los dos equipos, luchando por la victoria, pero incapaces de encontrar el gol necesario para llevarse los tres puntos. Con esta decepcionante actuación, la cultural se ve cada vez más lejos de sus aspiraciones de ascenso, dejando a sus aficionados con un sabor amargo y la sensación de que el sueño de la temporada está prácticamente fuera de su alcance. Nosotros nos vemos con más deporte hoy a las 9 y cuarto. Y nosotros seguimos ahora avanzándoles la información meteorológica. Solo un apunte, vuelven las lluvias y bajan las temperaturas. Esta tarde regresan las lluvias a prácticamente toda la provincia de León en una jornada en la que el descenso de las temperaturas será notable, en especial en el de las máximas, que será de entre 19 y 22 grados. Las mínimas oscilarán entre los 5 y los 11. Es un panorama similar al que nos espera también mañana martes con chubascos y con una continuación de ese descenso de los termómetros. Nos caerán hasta los 13 o los 15 grados de máxima y oscilarán entre los 3 y los 7 grados de mínima. ¡Gracias! ¡Gracias! The Goris y Daddy Long Legs se protagonizan en el cartel del Festival Leones Action Lexploitation, que este año celebra su cuarta edición del 5 al 8 de septiembre. Un festival de música punk, folk y psicodélica que se reparte por muchos rincones de la ciudad para poder mostrarla y vivirla a través de una ventana con vistas a la cultura y el patrimonio. Además de conciertos, también se han organizado más actividades paralelas, como mercadillos, ferias de discos, exposiciones o una escoterrán. Las primeras tendrán lugar en la semana de las fiestas de San Juan y San Pedro. Goris es una banda americana que lleva más de 35 años funcionando y es una de las bandas más emblemáticas que hay en toda la escena de Garage Punk. De hecho, Jack White, de los White Strikes, lo llegó a nombrar como la banda más influyente que ha salido de Detroit en los últimos 30 años. Es la primera vez que tocan aquí en León y yo creo que ese es un motivo más que suficiente para acudir a lo que es el festival. Y este año en Astorga coinciden dos centenarios, el de la Cuartelamiento Santo Cildes y el del Teatro Gullón. En este escenario comenzaron el viernes los actos de conmemoración en una gala presentada por Arturo Martínez de Es Radio León, en la que estuvo presente el nieto del diputado en Cortes, Manuel Gullón, que da nombre al teatro. Gala que contó con el espectáculo Casta Diva de la compañía Camerata Lírica que hoy nos sirve de despedida. Con ellos les decimos adiós. Gracias por vernos. ¡Gracias! 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 Vamos alentando. Hoy sé que firme fui y que aprendé de cómo era y así lo reviví a mi manera. Gracias por ver el video.